Lo pudimos ver en sus hijos, pero sobre todo en Handi Ventura. Handi Ventura se creció kilómetros y kilómetros hacia arriba. Se puso a la altura de los zapatos de su padre. No creo que hubo una mejor representación para la familia Ventura Soriano que la de Handi. Ante todo el pueblo dominicano, ante todas las personas, los artistas que nos dimos cita en ese Palacio de los Deportes y ante su padre. Yo creo que Handi Ventura, como le dije yo, es un digno heredero del legado moral, musical y profesional en todos los sentidos de su padre. Y ahora Handi Ventura, recordemos, tiene un espectáculo el día 24 que lo tenía nuestro querido Johnny Ventura junto a tres maravillosos comediantes como son Jochi Santos, Cuquín Victoria y Boruga y ahora Handi lo va a hacer el día 24 de agosto y vamos a estar todos ahí dándole el apoyo. Y esta plataforma va a seguir siendo la misma plataforma que tenía mi Johnny, que abría siempre mis navidades junto con los potros. Pues ahora Handi con sus potros me va a abrir las navidades como si fuera Johnny y Johnny va a estar en espíritu cada inicio de Navidad en esta noche María Cela. Handi, Dios te bendiga. FIFA, orgullosa de tus hijos, de tu marido y del legado que dejó para el pueblo dominicano. Así es, definitivamente.